Música Volvemos con más de esta mañana, temas culturales, se acerca el feriado de carnaval, los primeros días del mes de marzo, las instituciones públicas, pues lógicamente están preparando una serie de actividades para que desde el tema de la recreación pero también turístico, pues sean un atractivo durante estos días. Este es el caso de la Municipalidad de Barra, que a través de la Dirección de Cultura tiene lista ya la agenda de actividades por el feriado de carnaval. Fernando Castillo nos acompaña precisamente para hablar sobre este tema, gracias por estar presente. ¿Qué está preparado por parte del municipio, por parte de la Dirección de Cultura para lo que van a ser estos días de carnaval? Bueno Fabri, muchas gracias por el espacio, buenos días. Nosotros ya emocionados del día de hoy a las 10 de la mañana presentaremos oficialmente esta agenda de carnaval, que consta ya de aproximadamente 50 eventos, que los hacemos en conjunto con la Prefectura, con los gasparroquiales y también desde la Dirección de Cultura con una visión por tratar de fomentar el turismo y el empoderamiento de la cultura desde la ruralidad. Entonces el día de hoy a las 10 de la mañana comenzamos ya con el lanzamiento de esta agenda. Y primero, ¿cómo se ha concebido? Claro, el carnaval es el elemento importante, pero ¿qué tipo de actividades se han pensado y con qué objetivos se han pensado que estas actividades van a ser idóneas para atraer no solamente a la ciudadanía de Ibarra, sino también a atraer la ciudadanía de otros lugares? Bueno, sí, es primordial. En realidad yo me dediqué a darme un tiempo para planificar esta agenda con todo el equipo de la Dirección de Cultura. Primero partiendo del hecho de que no queríamos tal vez repetir y hacer lo mismo que se hace siempre, sino darle un giro distinto. Hoy vamos a presentar la agenda ya de carnaval. El objetivo de este carnaval en esta ocasión es trabajar con dos temáticas puntuales. Es un carnaval de la paz, que va a fomentar la paz para volverle a darle ese nombre Ibarra, de Ibarra, ciudad a la que siempre se vuelve, de que deje de estar siempre en lo que mediáticamente se ha convertido en una ciudad que le caracterizan bastante como una ciudad de peligro. Más bien, no es eso. Nosotros sabemos que mi barraño es que Ibarra jamás ha sido así, por un lado. Por otro lado, pues estamos trabajando desde el ya iconificarle a la provincia de Imbabura y desde Ibarra como un espacio en el cual la fiesta más importante afrodescendiente de la serranía ecuatoriana se la realiza aquí, como son los carnavales del Valle del Chote. Entonces, hoy presentamos la agenda. El viernes de la siguiente semana arrancan oficialmente las festividades con el desfile del Carnaval de la Paz, que este vez tiene el reglamento de los carnavales del mundo. Tenemos ya más de 1.500 asistentes en este carnaval porque se han inscrito. ¿Para hacer un desfile? Las unidades educativas para este desfile que comienza en el sector del Hotel La Giralda y llega hasta el Parque Pedro Moncayo, ingresarán al cuartel. Y en el cuartel, a partir de las 7 de la noche, tendremos un show artístico musical con artistas locales y artistas nacionales. Desde el día sábado, obviamente, tenemos una gran variedad de eventos culturales que se los hace en toda la ciudad. Tenemos más de 10 carnavales, empezando desde el Carnaval de la Magdalena, el Carnaval de la Esperanza. Tenemos, obviamente, los eventos culturales aquí en el centro de la ciudad y todos los carnavales del Valle del Chote. El Carnaval de Juncale, el Carnaval del Chote Coangue, el Carnaval Palenque de Salinas. Tenemos el Carnaval en Yahuarcocha y el Carnaval en Lita. Entonces, el objetivo inicial de estos carnavales es que los ibarreños mismos puedan disfrutar de esta propuesta cultural, que no tengan motivos para salir de la ciudad y que encuentren todo aquí en Ibarra. Tenemos espacios culturales muy agradables. Se va a hacer por primera vez un pregón en el Chota, que será un pregón oficial que tendrá el día domingo su recorrido desde el Centro Cultural Baila Bonito y este pregón llegará hasta la Plaza Coangue con las candidatas que ese día serán electas. Tenemos cosas novedosas como el concurso de la tilapia más grande en Yahuarcocha, un baile de máscaras que será en el Centro Cultural del Cuartel el día viernes y, pues, obviamente, también tenemos en San Antonio Simposio de Motosierra, que también la alcaldía está patrocinando parte de esta agenda de carnaval. Hemos trabajado en una agenda en consenso porque nosotros trabajamos con todos los parroquiales, con las ofertas ciudadanas que también nos llevan para tratar de convertir en este concepto de que sea un carnaval de la paz, un carnaval que se celebre a la ciudadanía de esa manera, también en conjunto con la Policía Nacional y con los que estamos organizando todo este proyecto. Se ha trabajado en una campaña porque estas fiestas sean en paz y sean fiestas sin alcohol. Entonces, es un reto muy grande que nos ponemos nosotros como organizadores y administradores de parte de estas fiestas, de tratar de promover fiestas en las cuales el consumo de alcohol desde nosotros sea cero, pues, y que tratar de llevar también esta propuesta con todos los coorganizadores, que la gente que va a estar vendiendo en sus puestos la comida, que van a estar en todos estos eventos, nos ayuden a ver de que no haya este consumo de alcohol en exceso que ha habido siempre y que de alguna manera también manchan esta propuesta cultural que tenemos nosotros. El objetivo un poco es también evitar que pase lo que pasa normalmente en años anteriores, es decir que se concentre la gran cantidad de turistas en el barrio El Chota, en otros sectores y, claro, el centro de la ciudad termine totalmente desolada. ¿Qué se está haciendo para evitar esta situación? Claro, pues, sin duda nosotros con el objetivo de reactivar el turismo, sobre todo reactivar la participación cultural, que es el enfoque de la Dirección de Cultura en el centro de la urbe, se va a trabajar puntualmente en la campaña, pues, del Carnaval de la Paz. Es primordial ver que este desfile, pues, contará con la participación de todos los colegios, de las unidades educativas, más o menos un desfile que empezará el día viernes y, obviamente, el concierto, que también tenemos un evento grande que solo va a ser en el Centro Cultural del Cuartel. Es importante ver que vamos a traer grupos de carácter nacional, van a venir artistas nacionales, pues, para que de alguna manera la gente llegue al centro de la ciudad y se reactive. También desde la Dirección de Turismo, pues, también se está trabajando en varias propuestas enfocadas a la promoción y a la aceptación de que la gente venga a estos espacios regenerados que tenemos en la localidad, sobre todo en el sector urbano. ¿Cuánto se va a invertir por parte de la municipalidad en las actividades de esta agenda de Carnaval? Bueno, el presupuesto que teníamos nosotros era de 42 mil dólares. El Consejo aprobó, pues, un incremento de 4 mil dólares para aportar al simposio de motosierro de San Antonio. Entonces, son 46 mil dólares lo que vamos a invertir en esta agenda de fiestas de Carnaval. Muy bien, entonces, ya lo saben, en temporada de Carnaval, muy atentos. Hoy se va a realizar la presentación de la agenda para que usted pueda conocer todas las actividades que se van a desarrollar en el Cantón Ibarra, en la ciudad de Ibarra, durante estas fiestas de Carnaval. Le agradecemos, Rafael, que ha sido su presencia esta mañana y la invitación realizada. Concluimos el espacio de entrevistas. Nos vamos a una breve pausa. Seguimos con más aquí en Prisma Informativo.